¡Vale! Bájale un poquito más el acero para abajo. A la rija, déjatele un poquito y bájale para abajo. No, ahí está clavado. Está bien, está bien. Que los más chicos no están. Los más chicos que se hinchan abajo. Aquí somos, bueno, somos un grupo que estamos acá de las comunidades ancestrales que hicimos esta reunión hoy día para fortalecer nuestra organización y tener, tomarnos más, es como decirle a la empresa, nosotros estamos presentes, seguimos vivos. No es que porque no hagamos reuniones no estamos. Aquí esta fue una reunión de aniversario de un año que, hace un año que se va a cumplir el 22 de octubre, cuando se expulsó la empresa contratista, contratada por la SN Power, del sector de la comunidad de Necufilo, sector de Estrancas Negras. Luego se fue a expulsar el resto, se fue a sacar allá a Chalín. Entonces somos el grupo que estamos acá presente. Les quisimos rendir un homenaje compartiendo hoy día con las autoridades de la comuna y también se habían invitado a las autoridades de la región. Pero ellos, bueno, por motivos de la política que se está desarrollando en estos días en la comuna no podían estar presentes. Pero la idea de esto es ponernos, seguir firmes en contra de las centrales. ¡Gracias!